Las iglesias económicas, continúa esta polémica por la propuesta dentro del proyecto de reforma tributaria para que las iglesias paguen impuestos. Pero, ¿cómo está el crecimiento económico de esas entidades religiosas en el país como para meterlo en la reforma, José? Jonathan, hay que destacar que de ser aprobada esta reforma, las iglesias no pagarían el mismo porcentaje establecido para las empresas. Por otro lado, y según cifras oficiales, el crecimiento de las iglesias y entidades de culto en Colombia aumenta anualmente a cerca del 26%. Con la aprobación en primer debate de la reforma tributaria, se admitió también la proposición que busca que las iglesias del país paguen un impuesto del 20% sobre la renta. Este es un impuesto a la renta del 20% para todas las actividades económicas por fuera del rito, culto, beneficencia o educación. Pero, ¿cuánto ganan las iglesias? Según el reporte de la DIAN, las iglesias y cultos religiosos en Colombia registraron ingresos brutos en 2019 y 2020 por 4,7 billones de pesos y 4,1 billones de pesos respectivamente. La iglesia católica ha prestado un servicio social a los colombianos. Misión médica, albergue, vivienda, alimento, apoyo espiritual. Y hacen un trabajo social mucho más grande que el que hace el mismo Estado. Deberían estar incluidos más bien en todos los programas sociales del Estado. Esto va a traer una repercusión muy negativa a esa acción social que hace la iglesia solo a los más desfavorecidos. Algunos de ellos recaudan el dinero a través de librerías, cafeterías, centros vacacionales, hoteles, comercios, parqueaderos, estaciones de radio y canales de televisión. Varios apoyan la iniciativa. Sí estoy de acuerdo con el impuesto a las iglesias. Pienso que son también ciudadanos del común y también estoy de acuerdo con que aporten también. Ahora sí que todos paguemos por igual, ¿no? Porque esa es la ley. Otros la cuestionan. No sé más de a dónde van a sacar impuestos porque lo que le da la iglesia es lo que damos nosotros como los fieles, ¿no? No estoy de acuerdo que le pongan impuesto porque es un patrimonio cultural de generación entre generaciones y es lo que nosotros debemos de corazón donar a las iglesias. Las cifras mencionadas fueron declaradas ante la DIAN, pero no el pago del impuesto de renta. De aprobarse este artículo con la reforma tributaria, estas pagarían una tarifa menor a las que pagan las otras empresas.